¡Dame veneno, pero del bueno! Eso es, dale veneno. Eso es. ¡Vamos allá! Dame veneno que quiero morir, dame veneno. Te prefiero la muerte que viví contigo, dame veneno. Hay para morir. ¿Quién no conoce esta canción? Ellos son los chunguitos, Juan y José Salazar. Dos gitanos extremeños que han llevado la rumba por todo el mundo. Dos gitanos de pura cepa que empezaron a cantar por las calles de Madrid con el mote de los Rolling de Vallecas y que han triunfado en la vida y en la música. 17 millones de discos vendidos dan fe de ello, pero para llegar hasta aquí han tenido que sufrir mucho. Nosotros íbamos a cantar por las calles muy poquitos, nosotros íbamos a cantar por las calles. Yo aprendí a leer por las calles, iba por las calles, ¿qué ponéis? Panadería. Claro, ¿qué ponéis allí? ¿Qué ponéis? Churrería. Y lechería. De padre y madre gitanos, a ellos les educaron dentro de la cultura de su etnia, pero hoy están completamente adaptados. ¿Nos hemos quitado modernos? Yo creo que demasiado modernos, fíjate. Nos gusta mucho hacer deporte, depilarnos, nos depilamos, de verdad, nos cuidamos muchísimo, vestimos muy modernos. Sin embargo, aún perduran costumbres difíciles de olvidar, como la de la prueba del pañuelo en las bodas gitanas, para comprobar la virginidad de la novia. Lo del pañuelo es una tradición que no se puede perder. No se puede perder porque es muy bonito. Porque es muy bonito. En su caso, por ser gitanos famosos, nunca han sufrido marginación, algo que sí han visto a su alrededor. Voy a entrar en una discoteca, yo tenía el pelo largo. Era famoso, de los chonguitos, ¿verdad? Y yo entro, y el portero me deja entrar. Llega Rojita, lo pone el pelo largo, y dice, no puedo pasar, pone ese pelo largo. Y no me gustó nada, me siento muy mal. Sin embargo, creen que conforme pasan los años, la situación está cambiando. Yo creo que saldrá alguno médico, otro bombero, otro policía, y otro, yo qué sé, de los aviones. Piloto, comandante. Va a haber piloto de Fórmula 1, como Fernando Alonso. Sus propios hijos son un reflejo de esta evolución. Saben inglés, francés, alemán, saben internet, o sea, están muy preparados. Después de 30 años grabando discos, los chunguitos siguen triunfando, sin olvidar de dónde vienen y quiénes son. Tantos años aquí, es por algo, ¿no? Es por algo. ¿Y seguimos aquí? Y seguimos aquí. Gracias a Dios. Y el gitarito. Por los cuatro no está. Por los cuatro no está.